reportando desde aquí desde la aldea del paleto a la cueva cortés para el canal así es honduras para todo el mundo que nos está viendo en vivo a través de este vídeo donde seguiremos observando cómo quedaron los cercos de las casas como quedó todo totalmente en el suelo la gran descorientada de agua que se lo llevaron y bueno por lo tanto pues aquí está esto es una situación bien bien difícil el cual pues estamos ahí observando desde aquí como ven ahí lo poquito la ropita que quedó lavándola y con agua sucia porque no hay ni agua potable no tenemos luz estamos se llevó varios cuartos de la casa se van a observar en estos momentos vamos a entrar a los hogares donde estamos aquí ubicados para que observen ustedes en el mundo cómo está totalmente mal todo esto si ustedes ven miren cómo quedó miren cómo quedó todo esto aquí prácticamente destruido los cuartos totalmente sin no tienen paredes no tienen el techo miren cómo está todo esto aquí totalmente mal mal así es la situación en la que hemos quedado esta es la situación verdadera es la realidad de vida que estamos viviendo en el sector nosotros en estos momentos miren cómo estamos cómo ha quedado todo esto ustedes observan miren bueno pues este vídeo se lo mandamos a todos ustedes para que vean cómo estamos y pidiéndoles de antemano su colaboración para cada uno de nosotros y así pues yo sé que ustedes que están allá en otros lados de nuestro país son duras pues tienen las posibilidades de podernos ayudar y les pedimos de todo corazón que nos manden que sea un granito de arroz que nos manden algo para poder sobrevivir que nos manden ahí lo que estamos entonces desde aquí reportando para canal así es honduras muchas gracias a todos gracias